El primer ministro de Haití, designado por el Consejo de Transición, conocido como el Acuerdo de Montana, presentó este martes su renuncia, mientras que la crisis democrática y de seguridad se agudiza en el vecino país. Con esta información damos paso al resumen de las internacionales a cargo de nuestra compañera Katherine Guillén. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Según explicó el exfuncionario, con su renuncia busca facilitar futuras negociaciones con otros sectores vitales de la sociedad. El exsenador Steven Benoit presentó su renuncia como primer ministro de Haití, designado por el Consejo de Transición, conocido como el Acuerdo de Montana, un año después y sin que el cargo haya sido instaurado de forma efectiva. Haití despidió este martes con un funeral a tres de los 14 agentes asesinados por bandas armadas en menos de dos semanas, unas muertes que estos días desembocaron en violentas protestas por parte de una policía que se siente abandonada a su suerte. Un chofer cubano de la brigada médica de ese país en Haití fue secuestrado hace una semana, según informaron este martes medios oficiales de la isla que citan al Ministerio de Salud Pública. La información precisa que se trata de Alejandro Aguilera, secuestrado el 23 de enero en Puerto Príncipe por parte de una de las bandas que operan al margen de la ley en ese país. Cambiamos de tema, las autoridades estadounidenses acusaron este martes a Rusia de incumplir los términos del nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas al negarse a permitir la presencia de inspectores en sus territorios y obstaculizar los esfuerzos de Washington para abordar dicha cuestión. Según destacó el Departamento de Estado estadounidense, la postura de Rusia no solo impide a Washington ejercer importantes derechos en virtud del tratado, sino que también amenaza la viabilidad del contrato de armas nucleares entre ambas naciones. El Congreso peruano aplazó por tercera vez el debate y la votación de un proyecto de ley para adelantar a octubre de este año las elecciones generales, lo que incluye comicios presidenciales y legislativos, tras establecer que la sesión parlamentaria se celebrará mañana miércoles. Y finalizamos este recorrido internacional con un equipo de rescatistas que tuvo que organizar un verdadero operativo para rescatar al oso pardo Fyodor, que estaba atrapado en un neumático en el Parque Hípico Nacional Rus cercano a Moscú. El animal se atascó en el neumático mientras jugaba y no pudo liberarse. El oso fue temporalmente sedado para que los rescatistas le quitaran el neumático. Todo el procedimiento para rescatarles tomó alrededor de siete minutos. Hasta aquí las noticias internacionales de esta noche. Paso contigo.